En esta mañana nos encontramos aquí en la Escuela de Música Municipal Francisco de Sico que bueno, que hay que decir que nos encanta venir, ustedes siempre tienen algo para ofrecer y siempre están trabajando. Los chicos ahora, Pablo y Mariano nos van a contar de qué se trata y obviamente a todos invitar, me imagino. Sí, por supuesto. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por acercarse. Estamos haciendo un ciclo de jazz con Mariano hace ya dos viernes y este viernes lo estamos cerrando y vinculamos un poco el ciclo de jazz con un concierto final que tiene que ver con el cierre de un programa de jazz que se estuvo haciendo todo este año con mi conducción, todos los miércoles a las 7. Ese programa estamos haciendo un cierre con música en vivo básicamente que me parece que es la manera más real de llevar un programa al oyente sobre todo lo que tiene con la música. Así que la cita es el viernes, este viernes 17 a las 20 horas en la Escuela de Música y para aquellos que por ahí tengan ganas de vivirlo de otra manera, en Music Room a las 23 horas vamos a estar dando el mismo concierto. Ok, bueno, hay para todos los gustos entonces, no se pueden quejar. Mariano, ¿cómo se preparan para este momento que seguramente es tan importante como los cierres que ya se han hecho desde la escuela? Totalmente, siempre acostumbrados acá a lo que sea organizado por Pablo o por los chicos que siempre sale algo muy lindo de eso. Y bien, la verdad que como decía anteriormente Pablo, tocamos los dos viernes pasados también, ya como para ir fogoneando la cosa, pero más en dúo. Y ahora se hace en cuarteto, yo no iba a tocar, me sumo hoy. Entonces, bueno. Le estás informando. Sí, sí. Entonces, ¿cómo nos preparamos? No sé, ¿cómo se preparan? Han ensayado, sí. Así que, no, y aparte interesante decirle a la gente que, bueno, es música instrumental, ¿no? Porque de repente estamos muy acostumbrados a ir a escuchar música y haya un cantante o demás. Esto está bueno porque es una posibilidad de escuchar música de repente a gran escala, porque va a ser un cuarteto, un quinteto, pero instrumental, ¿no? Es linda posibilidad para ir a conocer cosas nuevas, bueno, reinteresantes. Y lo importante de esto también que, por ejemplo, para el momento de music, puede gente estar atenta a lo que se está, digo, escuchando, o mientras come, mientras conversa, mientras comparte algo. Esa es un poco la idea de la doble función. Ya que acá no va a haber servicio de cantina, a Music Room pueden tomar una cerveza, tomar una coca, lo que sea, y vivirlo de otra manera. Más relajado. Mucho más relajado. Más relajado, sí. En realidad, la escucha atenta, por ahí la van a vivenciar acá. Una escucha atenta porque, por ejemplo, hay solos de contrabajo, que el contrabajo es un instrumento que tiene un sonido más bien bajito. Entonces, eso se va a poder apreciar mucho más acá que en Music Room. Ok. Y, por ejemplo, para los dos eventos hay un cupo limitado, la gente tiene que anotarse antes. ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo se preparan para ese momento? Bueno, por el momento, todas las reservas me las pueden decir a mí, Pablo Quiñones, me buscan en Facebook, en Instagram, lo que sea, o en la Escuela de Música. No, el cupo es ilimitado. La idea es que vengan y que disfrutemos de una noche de doble función de jazz. Bueno, reiteranos entonces el evento del viernes y el evento del Music. El evento del viernes es entonces a las 20 horas, acá en la Escuela de Música, este viernes 17, y a las 23 horas en Music Room. El mismo viernes. El mismo viernes, doble función. Entonces, quiero agradecer a César Larrude, de Cultura, que me está dando una mano gigante, Alejandro de la Vita, Music Room, que me está dando otra mano grande, a Andrés Girchon, que nos está brindando el establecimiento, a Noelia Pavón, que estuvo encargada de todas las ediciones de los programas de radio de todo el año, a mi novia Paula, que también hizo otras ediciones, a mis papás, a Nano, que me banca en todas, y bueno, a ustedes que están cubriendo acá. Bueno, la verdad que los felicitamos, chicos, por todo el trabajo, y si tienen que hacer, digo, un pequeño balance de lo que fue este año, porque digo, ¿no?, transitamos pos-pandemia, o como que estamos todavía en la pandemia, pero no la vivimos tan fuerte como en lo que fue el año anterior. Digo, ¿cómo lo vive cada uno? Bueno, de diferentes roles, ¿no? Por ejemplo, del lado músico, mucho mejor que el año pasado, así todo con más, con ganas de tocar, muchas ganas de salir a tocar. Bueno, la verdad que se ha hecho poco de eso desde mi lado. Desde el lado docente o profesor, bastante estresante, porque fue peor que el año pasado en ese sentido, en cuanto a que el año pasado era obvio que era todo virtual, entonces uno ya se organizaba todo. De repente este año, hasta mitad de año, fue virtual, después presencial, te exigen cosas guayas. Así que, y como persona, igual que lo que nos están viendo, o sea, ¿no?, es así, ya más relajado que el año pasado, en cuanto al barbijo y esas cosas, pero pensando en lo que se vendrá para el año que viene, que la tercera sepa y todo eso. Exacto, exacto. A ver, acá. Bueno, tranquilo. Me parece que este año estuvo bueno activar, pero se activó fuerte a partir de agosto, así que se redujo todo el año a cuatro meses y eso a mí me colapsó. La semana pasada estuve estresadísimo. Tranquilo, ya le he dicho. Sí. Empezaste diciendo tranquilo. No, tranquilo, tranquilo en cuanto a la situación sanitaria. Pero bueno, a nivel laboral bastante estresado. Sí, eso que decís, ¿no?, interesante, porque todos decimos qué rápido se pasó el año, pero claro, prácticamente lo redujimos a cuatro meses. Se largó muy fuerte. Desde agosto estamos, por lo menos acá en la escuela, y en lo que es la música y la organización, no, desde agosto no paramos. Exacto. Fue tremendo. Totalmente. Bueno, chicos, la verdad que, como dije, los súper felicito por todo el trabajo que han hecho, que siguen haciendo a pesar de la altura del año que estamos. Así que, bueno, los esperamos a todos entonces el viernes, aquí en la escuela y también en Music. Exacto. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Gracias.